Quiero que cuentes conmigo a dónde vas los testigos, nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un yo delante, no te llenas de penas, siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor, para poder dejar atrás el dolor, porque las buenas y las malas yo estoy Amigos de un abrazo te pido, que no están todos perdidos, también es un mundo